os dan ganas de tumbaros ahí al solecito y os cuento el problema que tengo porque tengo un problema con las hamacas es que tiene la esquina y tú mira una clavícula un poquillo de cosilla tumbarme un día más al canal mi nombre es ayer para los que no me conocen y para los que ya me conocéis pues aquí estamos un día más son ahora mismo las 8 o las 8 menos algo o las 8 y poquísimo y hablamos de llegar de dar un paseo con y que bueno ha estado viviendo ayer a lo bestia ya lo que queréis en el vídeo de ayer ha salido el sol esta mañana y nos hemos despertado y hemos dicho tenemos que ir a andar y navegarme los dientes y eso que no hemos levantado y hemos dicho tenemos que ir a dar un paseo con y y también para nosotros que ayer nos salimos de casa en todo el día mi gimnasio hoy sigue cerrado porque evidentemente ha habido toda la noche como el gimnasio ahora en la calle está todo mojado todas las estaciones me estoy terminando el café y os cuento en el día de hoy tenemos mmm no sé qué va a pasar tenemos dos posibilidades depende del tiempo a mirar del día 100% me voy con re voy a comer por ahí, antes de eso tengo que hacer barre, que todavía no voy a hacer porque quiero que se me va a hacer el desayuno, es que no me apetecía ponerme a hacer barre esta mañana, era como que pues estaba haciendo el desayuno y el café, me ha venido el olor del café y ha sido como, yo también desayuno me tengo que arreglar medio que un poco y antes de eso, os dije que la semana que viene tenemos visita y quiero como empezar a organizar cuarto invitado, básicamente el cuarto baño que ahora es el nuevo cuarto desastre, tengo que preparar lo de las mantas y las sábanas y todo eso que para eso supongo que mañana iremos a Ikea quiero poner con un plan divertido en la terraza a limpiar unas hamacas y unas fundas de las hamacas y todo que hemos comprado por segunda mano que estoy deseando, o sea ha sido muy mal timing porque justo las compramos el lunes y empezó el mal tiempo pero estoy deseando que haga buen tiempo eso para salirme ahí y no sé estar al sol, también tendría que pintar ese cuarto de baño os voy a ir por el teléfono y os enseño el tiempo aquí a ver, por cierto todos los que me preguntáis por la mofeta si yo no digo que hay noticias de la mofeta es que no hay noticias de la mofeta no es que le haya pasado algo malo la mofeta ya no va a llover, pone nublado y 11 grados no es el tiempo más agradable para salirme ahí con la manguera creo que lo voy a hacer, lo cuelgo mientras se secan y os cuento el problema que tengo porque tengo un problema con las hamacas vamos a ver aquí fuera como está mira, estas son las hamacas la lluvia me ha hecho un gran favor ya y casi que me las ha limpiado pero bueno, de todas maneras yo las voy a limpiar bien, 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 bien están bastante bien, me gusta que son negras se ven que no están machacadas pases de segunda mano que están literal muy bien lo único son estos cojines que son súper tochos, súper duritos no los típicos hiper blandos que bien, tienen aquí cremalleras para que tú lo quites y las puedas meter en la lavadora pues bien, el otro día llegamos y no estaba lloviendo entonces las dejamos aquí fuera y por la noche iba a empezar a llover y dijimos, venga, las metemos en la lavadora metemos las esponjitas dentro de casa y ya cuando deje de llover las sacamos a mí lo que me molesta no es la mierda de la lluvia en plan de todo esto sino a mí lo que me molesta es que viene de otra casa y que, hombre, me da un poquillo de cosilla tumbarme ahí cuando ahí ha estado otra gente ¿no? no me parece muy higiénico aparte que las tienen un poco machacadas que tienen bastante mierda espero que esas manchas se vayan total que empezamos a sacarlas y no podíamos ni Pau, ni yo ni Pau y yo o sea, no podíamos veis, las cremalleras están aquí pero no hay por los lados entonces es como bastante complicado sacarla o sea, está súper duro entonces imagínate si nos íbamos a hacer polvo sacándola imagínate para meterla era como imposible total que mi idea un poco así, castrojilla es echarle champú como son por dentro son impermeables no va a entrar el agua a la esponja y total si están en el exterior y llueve tampoco entra el agua a la esponja o sea, que se pueden mojar mi idea es echarle champú por encima y con un cepillo del suelo limpio darle con agua y con el champú que haga espuma que se limpie bien y luego manguera quitar la espuma y colgarla y que se seque no lo he hecho nunca pero es que no se me ocurre otra cosa y la verdad es que no quiero sacar las fundas y luego quedarme con las fundas en la mano y los algodones de dentro en la otra voy a bajar esto al césped voy a poner las estas aquí y aquí lo voy a hacer aunque se me va a llenar todo de espuma bueno, da igual o sea, no hay otra decidme que no os dan ganas de tumbaros ahí al solecito he entrado dentro a cambiarme los zapatos creo que es mucho más inteligente ponerme chanclas por si me mojo ¿sabéis lo que os digo? que me voy a poner calcetines y las botas de agua mira, por fin las voy a usar en los ángeles voy a recoger el pelo para tener buen arte y no tener los pelos en la cara y ahora sí a limpiar de este armario de aquí tengo que coger esto que es básicamente lavaplatos esto es desinfectante ¿creéis que me lo cargaré si se lo pongo? también tengo este cepillito para la zona en la que no llegue el otro cepillito así que con esto vamos a ver qué podemos hacer mirad los chetos, están ya podridos evidentemente les ha llovió mucho que la manguera no me va a llegar allí ¿no? bueno pues vamos a proceder no tenemos nada que perder ¿creéis que va a salir bien o que va a salir más? mi cepillo está impecable porque es que no lo usamos siempre aspiramos esto me recuerda cuando era pequeña y mi padre me decía que le ayudase a quitar los nudos de la manguera funciona, las jagadas de pájaros se han ido el primer paso ya está dado es la espuma este tipo de manchas así oscuras no se van estos rayajos son de haber echado el shampoo y luego es como que se chupa como si fuera crema se chupa la espuma voy a pasar a darles con el agua a ver es que tiene las esquinas y todo mira súper renegría pero a lo mejor eso luego no se ve esto era pero la verdad que hay que estará desinfectado el jabón ese yo quita muchas manchas muchas manchas las de sangre, las de vino venga pues vamos pero claro voy a poner agua caliente con jabón de este como de abuela jabón, ¿cómo se llama? jabón hecho voy a poner un trocillo en agua caliente y voy a intentar darle yo a mano con el cepillo ese chico ya está lo voy a hervir a ver si se derrite porque con el agua caliente sola no se está derritiendo vale parece que se ha derretido más o menos así que bueno voy a ponerme guantes y por cierto he estado publicando el vídeo de hoy que me he puesto súper emocionada con todo y ayer me dejé este vídeo ya preparado y el del domingo también y se me ha olvidado por completo que hoy subía vídeo estaba con mi madre por teléfono ha dicho no sé qué de jueves no sé qué y digo hoy es jueves hoy tengo que subir vídeos total que lo acabo de subir ahora y nada voy a ver si se enfría un poco este agua voy a ponerme guantes porque creo que va a estar muy caliente y voy a tener que estar frotando bien creo que me he dislocado una clavícula de la fuerza que he hecho tú con todo lo que he apretado se podían haber quedado todavía más limpias pero bueno o sea ya no está tan negro como antes a ver que no asombra ya está más blanquita pasa que sigue habiendo refregones tipo S tengo este trapito que es como un guante con gusanitos que viene fenomenal para meterse por rinconcitos y así así que viene fenomenal voy a lavar esto por delante y por detrás y ya acabo eso voy a estar por encima de la tapia esa y ahí se tienen que secar igual está un poco sucia pues igual sí pero vamos de todas maneras van a estar en la calle como que me gusta mierda estar dentro de mi casa me da igual una cosa no sabéis lo que pesa esto mojado y aquí se ven las rayas que era blanco blanco ese minabuelo de ahí fuera he acabado de recoger y se acaba de poner a llover o frotando muy fuerte o moviéndolo no sé cómo ha pasado o que igual la tela estaba pasada que no tiene pinta de estar pasada pero debe de estar pasada hay un agujero en una de las cushion de las almohadillas entonces voy a buscar por Amazon un parche meterme dentro y estar bebiendo el caso es que nada son las 11 y 10 a la 1 o así he quedado con Rebe y yo planeaba meterme con el cuarto de baño aunque no acabase hoy y ya acabarlo mañana pero creo que es que no me compensa empezarlo y otra cosa es que he empezado a leer los comentarios que me habéis dejado en el vídeo de hoy de verdad súper emocionada en realidad que se te pone aquí para llorar al final como muchas habéis dicho en los comentarios no es un blog en el que yo os enseño y os cuento sino es un vídeo en el que te abre y cuenta pues por ejemplo por qué nos mudamos cuenta razones cuenta como que te abres un poco más y creo que nos podéis conocer un poco más o conocer más cómo pensamos cómo razonamos las cosas súper emocionada con el cariño en los comentarios todas las cosas que cuento en ese vídeo que lo hayáis cogido con tanto cariño y que habéis sido empáticos igual no pensáis como nosotros pero pues te tratas de ponerte en el lugar del otro no sé estoy súper agradecida súper emocionada te conocí cuando estaba confinada por el COVID-19 te mando un beso súper grande Alba Lorenzo e Ixart no sé si lo estoy diciendo bien soy súper tonta yo me emociono súper rápido pero eso me hace pensar pues en mi piso de Chicago las cosas que hacíamos en Chicago en que no estaba allí y pienso en todo lo que ha cambiado todo y me parece no sé me parece alucinante me emociono súper rápido iba a decirme me voy a poner de deporte pero no ya me he puesto de deporte voy a hacer barre os prometo que qué bien me sienta hacer deporte sobre todo barre es que me encanta es que tiene algo que ni correr ni las pesas me encanta me lo paso súper bien haciéndolo bueno ahora mismo estoy como recuperando un poco la forma y como lo entrenada que estaba porque pienso eso que desde que nos venimos de Seattle le he perdido un poco destreza y bueno ahora voy a ducharme ya me he vestido me he puesto este bueno este zapato evidentemente no lo voy a llevar me he puesto este pantalón de Zara que es un traje y nunca me lo he puesto siendo honesta es que incluso poniéndomelo con sudadera esta sudadera sí que me la habéis visto ya es de Zara de una rebaja creo que voy muy fuera de mi zona de confort porque me veo como muy puesta no sé es como que me gusta pero no me gusta no sé si me veo cómoda también me he arreglado un poco el pelo porque me lo lavé antes de ayer y ayer eso hice deporte hoy estaba ahí sudando he vuelto a hacer deporte lo tenía como muy como lo llamo yo limoncelo pegado a la cabeza así que me he hecho unas pocas de onda ya para salvar su último ¿habéis oído a Yiyi? ¡ay qué gustazo mi niña! no, no me acuerdas el pelo que estoy diciendo que está limpio o medio limpio que eso te lo he dado como la última oportunidad antes de lavármelo esta noche o lavármelo seguramente pero no lo hay mañana ya para el fin de y ahora mientras viene el revés voy a contestar comentarios de YouTube que de verdad estoy súper emocionada con todas las cosas bonitas que me estáis escribiendo es el outfit final al final me voy así me da la pereza pensar otra cosa y me he puesto este bolso dejadme en los comentarios los que acordáis de él me parece súper cómodo si puedo meter la cámara puedo meter el teléfono la cantimplore de agua la cartera todo absolutamente todo que muchas veces con el negrito ese que me gusta mucho voy un poco incómoda así que con este es perfecto para los días que hago vlog por supuesto abajo para ir ya 100% Raquel me he puesto zapatillas este tiempo no hay quien lo entienda mirad que cielo tenemos ahora es que son ya hemos llegado al sitio aquí no está lloviendo mirad de hecho hace sol aunque un poquito de fresco y mirad que musicón está sonando está sonando Shakira me recuerda muchísimo cuando estaba rollo sexto de primaria primero de eso me hace muchísima ilusión mirad he cogido dos tacos este es como el que hice ayer en casa con la fruta esa y este creo que es de coliflor y lleva kale también es que no me acuerdo y luego chips y guacamole como siempre y Rebe se ha pedido un burrito o sea yo me he pedido un burrito pensando en plan pues un burrito chiquitito pero es que o sea no os podéis debe pesar como un kilo ahora le he dado a mordir que está buenísimo y una coca cola come chips venga no tío venga te crees que no tengo bastante con eso pero eso sabe diferente vale vamos en el coche la comida estaba súper rica pero somos las dos de postre ¿verdad Rebe? en Polona y ahora tenemos 28 minutos a Ballybook vamos a tomarnos allí un café y un postre es un sitio que se llama Real Coconut y en plan las tortitas están hechas con harina de coco el café creo que solo hay leche leche de coco mira de este bizcochito de coco y chocolate nos hemos cogido y hoy he cambiado el mojete con el café por un match me ha apetecido un montón matcha con hielo se lo ha pedido Rebe me han dado ganas y he cambiado mi literal que ya había pedido lo otro y lo he cambiado por esto te he traído esto ¿me has pedido por donuts? no pero a ese sitio no a otro ¿qué te has pedido tú? yo un banana bread los días están mejor ¿sí? ¿está bueno? mirad que buena pinta tiene toma pues no lo que yo me he pedido acabo de llegar a casa le he dado a Pau su donut me he buscado agua que vengo frita y voy a recoger cosas que mirad tengo ahí todavía eso del desayuno otra cosa que quiero hacer es colocar una lavadora que tengo que colocar y creo que me voy a poner a editar este vídeo así adelanto trabajo lo ha pasado muy agústico con Rebe la verdad que eso pues un cambio de aire comer por ahí entonces hemos estado en un centro comercial que hay si aquí está mi médico como que continúas la calle y está el centro comercial de hecho hay un pure bar que estuve hablando el otro día con ellos porque lo acaban de inaugurar el de Malibú y también había bueno donde hemos ido al café y ha sido de vercoña porque es que está al lado del médico de hecho el día yo fuimos al médico me dijo pago aquí al lado un sitio de acaíbol íbamos a ir y no fuimos porque yo acabé saliendo más tarde del médico entonces como que madre mía acabé de pasear un coche por la calle que yo acabé saliendo más tarde del médico entonces ya no nos daba tiempo pero si hubiésemos ido hubiésemos visto este sitio ha sido no sé me ha llamado la atención porque es que estaba al lado creo que voy a ponerme el chándalo me voy a poner aún más cómoda y voy a organizar lo que tengo que hacer y me voy a poner en el ordenador a ver si me cunde la tarde he terminado de hacer mis deberes esta luz siento que es súper amarilla y que no queda muy bien en el vídeo pero la verdad es que es la luz más bonita de esta habitación cuando están esas lamparitas encendidas os voy a poner ahí y me voy a sentar aquí con el ordenador estoy aquí editando y mirad que bebé tengo aquí hola vaya al bote si tengo aquí un bebé me está cundiendo muchísimo de hecho mirad estoy cuando he llegado a casa hace un rato pero me llama Pau para cenar y realmente es que son las 9 mirad que mono ya lo tiene todo aquí preparado la sopita de ayer y esto es algo especial pesito derretido con tomate y pan de Mallorca mmm y pesto mirad que a gustito un día de lluvia con el fuego el cuento de la criada Ana esta sopa va por ti te queremos mmm y a los de las queritas estas esto no se llama queritas esto se llama pan de hartá aquí con mi niña cerramos el vlog mira, mira, mira como se acomoda ay, ay, ay mira como se queda como un bebé total que yo no le he hecho haciendo fuerza en la cabeza ni nada se queda así porque es un bebé pues eso que espero que os haya gustado el día de hoy que os lo hayáis pasado bien conmigo que tengáis tanta ganas como yo de ver la terraza terminada y de ver como quedan esas hamacas después mmm después de la paliza de frotar que me he pegado y nada que os suscribáis al canal para no perderos los vídeos que vienen porque ya os he puesto por Instagram que vienen como unas semanas muy especiales yo estoy como muy ilusionada estoy grabando un montón mañana viernes voy a grabar lo de la habitación los baños y eso el fin de semana evidentemente voy a grabar así que nada suscribíos para no perderos ningún vídeo dadme un super like dejádmelo en los comentarios si estáis viendo esta serie o si la habéis visto me han dicho que en abril sale la cuarta temporada y estoy emocionada emocionada no voy a decir nada para no hacer spoiler a los que no lo habéis visto pero la recomendamos 100% y nada más que os mando un beso super 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 grande y que como siempre nos vemos en el siguiente mirad Gigi como se queda dormida sobre la marcha nos despedimos las dos mira 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 después